Dulce Half-Life Azucarado Half-Life Acaramelado Half-Life Sweet Half-Life ¿Por qué la palabra sweet en esta entrega de un mod de Half-Life? La palabra sweet nos da a entender que este juego va a ser lo suficientemente dulce y suave para pasarlo Así que va a ser muy fácil En un lugar, en nuestro lugar de trabajo Tenemos a Einstein que me dice que soy ridículo No sé por qué Más ridículo te ves tú con ese pelo blanco, asqueroso, viejo, sucio Que parece un arbusto, un brócoli Bueno, mejor no hay que ser conchudos en esta vida Ah, mira, aquí está el otaku Pero mira qué bonita Mañosos, asquerosos los que han creado esto, eh Mark Así que a Mark le gustan los otakus ¿Por qué todos los que crean mods de Half-Life son otakus? ¿Por qué? Porque siempre veo chicas otakus, cuadros de kalatas, otakus en la pared Que es el tercer mod que veo eso Voy a agarrar Igual no lo puedo agarrar todavía porque no tengo el traje Si es que me van a dar traje Fue un temblor, es mi cabeza que ya estoy mareado de tanto, de tanta cerveza Bien, ustedes dirán, estoy infeliz Lo único que hace es provocarme sus sándwiches y sus cenas Hago lo posible Digamos que esta es la cena de hoy día No es una huevada esta vez Porque me da flojera Comer huevadas como la de ayer O ensaladas simplemente Le estoy dando Haciendo publicidad a Rockies Publicidad, eh No es cualquier huevada También le estoy haciendo publicidad a Inca-Cola Por cierto Les recomiendo tomar Inca-Cola cuando vengan al Perú Los que no son de aquí Es la bebida más rica de todo el mundo La cochinada tiene heroína, tiene droga No sé qué tener adentro Pero es una gaseosa la cual no me deja degustar Desde que nací Dos horas después Y bienvenidos, bueno Y bienvenidos, bueno Tengo miedo Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi señor Padre consciente Ten pie de mí ¡Aaaaaaah! ¡Déjate, Insta y muérete! ¡Chao, Insta y muere, huevón! ¿Por qué? ¿Por qué? Game over porque murió el viejo, supongo Lo mató el gargantua Verga, dale Me ponen un gargantua Ni siquiera tengo pistola No tengo vida No jorobes la paciencia No hace nada Verga, es bilingüe Coño de tu madre Vas a hablar español o inglés, huevo Viejo asqueroso Me asustó su voz, huevón Igual chico, y no Huevón, estaba hablando español Y ahora me habla inglés Ah, ahora habla español de nuevo Decídete por un video Má pelotudo Mira, mira, mira El robot está haciendo un sexy movimiento Oh, oh, oh Y tu perfume Combino con su pelo Qué rico hueles Me desespero Escuché un headcrab Sí, escuché un headcrab Estoy segurísimo Hace tiempo que no me ponían headcrab En un mod de Half-Life Inductos Inductos Aclarando Ya, ya te ayudé, bestia Ábreme la puerta ¿No tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora? No soy Gordon Freeman Para estar en la cámara de pruebas Pelotudo de porquería Ábreme la puerta, blanquito Por favor, déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento Muere, huevón Pareces talado, pareces Con tal que no me pongan un Bullsquid Todo está bien, realmente ¡Aaah! ¡Aaah! Coño de tu madre ¿Para qué abro mi hocico? ¡De perro que me manejo! No entiendo ¡Coño de tu...! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Hay agua, no! ¡Hay agua, no! ¿Qué hago acá? Pasar al otro lado, claro, sí Nosotros nos vemos en el próximo episodio de Let's Play Sweet Half Life No, ten cuidado, no avancemos más Muchos enemigos hay, hay muchos enemigos No me asusté, dije, hay muchos enemigos Y no, que no acabé la oración ¡Me va a atacar! A ver, tírame el rayo Tírame el rayo, huevón ¿A dónde te vas? ¡Ah, mira, puro huevón! El viejo cabeza de huevo Menos mal que llevaba el traje de protección No me atrevo a moverle y los teléfonos no funcionan Por favor, suba a la superficie cuanto antes E informe a alguien de que estamos atrapados aquí abajo Los necesitará para activar los escáneres de retina Seguro que el resto del equipo le ayudará ¿Por qué todos hablan al mismo tiempo? ¡Imbéciles! ¡Mercancía, verga! ¡Le dio Parkinson! ¡Estaba así su cabeza! Bueno, parece una oficina bastante limpia, ¿no? No, no tan limpia Un vórtigao intelectual, filósofo Un vórtigao te escuchando La canción de Van Gogh De la oreja de Van Gogh Muy bien Coño de su madre, qué juego para más random ¡Shepher! ¡El Shepher! ¡Ay, me tiró una bomba! ¡Terga, el morochito! ¡Muy bien, morochito! Esto es una locura Me voy de aquí Cualquier cosa Cualquier cochina Salió un morochito con su Eichi Bisut Le reventó el hocico a tres A tres Shepherds A tres Grunts Y se fue corriendo Diciendo Esto es una locura Me voy de aquí Cualquier cosa Pero puede ser tan random Para lo divertido ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Ay, lo ojo! ¡Léjate, déjate! ¡Más corre y corre! ¡No me muerdas! 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 ¡Ah! 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 Iba a decir Puede ser tan random Para lo divertido Pero para lo cagado Lo que acaba de pasar Es muy random Pero cagado Muy bien ¡Coño de su madre! ¿Qué es eso? ¡Un robot! ¡Le está atacando a su compañero! ¡Le está sacando la sangre! ¡Toda la menstruación! ¡Duro de matar dos! ¡Duro de matar dos! ¡Coño de su madre! ¡Rambo! ¡Con su cigarrito! ¡Ahí el pendejo! ¡Mira que es personaje Para más peculiar! ¡Denme todo! ¡Ah! ¡Mira esta arma! ¡Verga! ¡Dale! ¡Coño! ¡Mira! 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 ¡En este juego me ponen nuevas armas! ¡Qué bonito! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Hay muchos! ¡El precio! ¡El precio! ¡Verga! ¡Rambo está al fondo! ¡Rambo está al fondo! ¡Duro de matar dos! ¡Coño de su madre! ¡No muere! ¡Es hora de sacar el arma secreta! Los lugares son hermosos Pero no sé por dónde ir ¿Cuál es el...? ¿Qué es esto? ¡Qué linda arma! Una metralleta Que parece una P90 ¿No? Está simpática Pero qué bonito El agregado De armas En el juego ¡Me encanta! Miren Este episodio Hemos agarrado Mira La metralleta De Rambo Y Y la P90 Coño de su madre Ok Por acá parece Que es el camino correcto Pareciera Pareciera que sí ¡Aaah! 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 El tren de Notre Dame Huevón Coño de su madre Un bilingüe Viejo estúpido Me asusta Cuando me habla así Einstein Asqueroso Bilingüe Se cae El tecnopor Marico Coño de su... Que acabo de ver Huevón Dame un rato Huevón 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 ¿Pero esto qué es? Dos gargantos Hijo ¿Qué es esto? Están charlando Ahí afuera Como si estuvieran En el recreo La No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Me está quitando! ¡Me está dando one shot! ¿Qué es esto? ¡Me está quitando! ¡Me está quitando! ¡No! ¡Me está quitando! ¡Se tiró! ¡Mévete! 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 ¡Por favor! ¡Mévete! 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 Creo que es una de las cosas más traumáticas que me ha pasado en cualquier juego de Half-Life. He visto parte de su panza respirando en mi cara, wey. ¡No jodas! En la vida real nomás le tengo asco a esos panzones cerveceros de mierda que me ponen su barriga en mi cara. En este juego de alienígenas es peor, bongol. ¡Coño de su madre! No me cae nada. No me cae... ¿Cómo está Seinstein? Estoy muerto. ¡Huevón! ¿Qué es esto? La tarjeta de crédito la tenía el viejo de crédito Einstein. ¡Viejo de crédito asqueroso! Y ahora me vas a comentar tú. ¡Ay, Diego! ¡Ay, hijo! No se dice viejo de crédito, se dice viejo decrépito. ¡Ay, huevón! ¡Ya sé! Va a ser 2018 y todavía no entendés lo que es arcasmo. Oye, tranquilo, viejo. Porque sería imposible volver a pasar con dos gargantos. ¡Va, hijo! ¡A la vieja escuela! ¡Ay, coño, coño, coño! ¡De su madre! ¡Va, hijo! ¡Va, hijo! ¡Va, hijo! ¡Coño de su madre! ¡Ciérrate! ¡El teléfono! Ahora sí voy a pedir mi pollo a la brasa. Ustedes no me creían. Vamos a pedir mi paloma, como ustedes le dicen. Buenas noches, señor. Habla Pardo Chicken. ¿Qué desea? ¡Aló! Decígueme, ¿cuál es la temporada de pollos que tenés? Quiero un pollo bien tiernito para comerlo. Ahorita son las 8 de la noche. Lo quiero bien calientito. ¿Cuál tenés? Pollo de temporada. Tenemos pollo pequinés, pardo, chicken y crispy nuggets, twister. ¡Me escúchame bien, huevón! Me traes pollo pequinés con una porción de mil papas fritas. ¿Viste? Se puede acompañar con papas y gachos a bebida extrema. Sí, 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 sí. Desea agregarle salsa solo, huevón. No, hijo. No quiero salsa. ¿Sabes por qué? Porque ya hice ají de metro de Einstein y ketchup de Hexcraft. Oiganme, pelotudo. Déjeme terminarlo. Sí, lo mezclé bien rico. ¡Chao! Coño de su madre. ¡Ya está! Ya pedí mi pollo a la brasa. Ahora sí empezamos la acción. Ahí está un ascensor. Venga, salgamos de aquí. A toda velocidad. ¿Vas a venir? Vení con papi. Vení con papi. ¡No te de cuidado! ¡No te de cuidado! Y de esta manera el arquitecto de puertas falló una vez más. Eres un tarado. No, de verdad. Es un imbécil. Ahora hay varios pelotudos que me han comentado. ¡Ay, Diego, hijo, jugad difícil! No, estoy en intermedio. Dejadme jugar en intermedio. Dejad cargarme los huevos. Que no quiero jugar en difícil. Muy difícil. ¡Ja! ¡GAY! Ay, ya, me vas a... Pero ¿cómo me va a abrir la puerta? Si estamos, creo que, avanzando. Creo que estamos a... ¡Ay, coño de tu madre, ¿qué es esto? ¡Ay, coño de tu madre, ¿qué es esto? Quedaron sus tripas, nomás. Es la primera vez que muero en este juego por trampa. Porque esto es trampa. Esto es imposible adivinarlo. El pálido me abrió la puerta y le reventaron a los hijos de un cohetazo. A él, al tren y a mí. Le importó un bledo al juego, ¿ah? Me quedé en un carril, nada más. Me quedé en un... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Apartese de la puerta automática y espera que el oficial de seguridad compruebe su identidad. Antes de salir del tren, compruebe que no olvida ningún objeto. Gracias. Que tenga un día seguro y productivo. Sí, claro. Tengo un día seguro y productivo con un helicóptero que me acaba de salir de la nada desde un tren babosa. Y claro que no dejo ningún objeto porque todo está destruido, huevona. ¿Pero qué tal troll el que puso la voz de esa babosa ahí? Ahora nos falta ir al fondo. ¡Huevo frito con HIV-suit! ¡Un huevo frito con HIV-suit! ¡Ay, huevo frito, no muere! Hijo de puta, por salvarte me quitaron toda la vida. ¡El huevo frito con HIV-suit! ¡Huevo frito, no te mueras, huevo frito! ¡Huevo frito! ¡Huevo frito! ¡Ay, señorita! ¡Ay, qué risa! Le han puesto un HIV-suit a un cabeza de huevo. ¿Viste? ¡Ay, coño, es su madre! ¡Pero agarrala acá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Aca no llegan ni cagando o sí? Bueno, mejor no me confío. ¡Deja de correr, baboso! ¡Estoy con shift! 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 ¡Me rayé, perdón! A ver, ¿qué coño hago? ¡Ah, botón! No funciona. Tienen que ponerlo acá, mira. ¡Sí! Tienen que ponerlo ahí y de ahí presionar el botoncito. ¡Sí, huevón! ¡Sí, mucho! ¡Mucho! Voy a saber que tengo que poner, eh! ¡Tengo que poner, eh! En esta cápsula para dejar el diamante. Claro, por supuesto, porque me han dado una notificación, me han dado un letrero, me han puesto una nota. ¡No, huevón! ¡No sé cómo hacer eso! ¿Cómo coño se te ocurre que voy a adivinar que tengo que poner un diamante ahí con la E y de ahí presionar el botón que vamos a presionarlo en el próximo episodio? Porque, miren, llegó el pollo a la brasa. ¡Chao! Cartulinas psicodélicas. Mejor nos persinamos. Nos va a llevar a Zen, quizá. Nos vamos ahí. ¡Ay! 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 Se, se, se tomó droga de la buena. Se tomó droga de la... ¿Por qué mierda hay órganos flotando junto conmigo? ¡Ah, mira! Hemos llegado a un asilo, huevón. Sí, hemos llegado a un asilo. Y ahora me vas a comentar ahí, Diego. Asilo es el lugar donde están los viejos. ¡Verga! ¡Ya! ¡Eh, huevón! A un siglo hemos llegado. A un siglo. A ver. Verga, para usar lengua está cochinada. Es una soga que sale del cielo blanco de nublas de la niebla. Yo no entiendo cómo salen, pero bueno. ¡Ajá! Se abrió la puerta. Ya está. ¡Coño de su madre! ¿Qué es esto? ¡Santísima verga! ¡Aaah! Y yo que me quería quitar la muela del juicio ya me lograron mi odontólogo, huevón. Me lograron el dentista. ¡Aaah! ¡El ataco travesti! ¡Mira! ¡Lo voló! ¡Lo voló! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Tú no te escapas! ¡Ahora sí! ¡Corre camino! ¡Cajuda! ¡Corre camino! ¡Cajuda! ¡Bip, bip! ¡Dalga! ¡Dale! ¡Siempre huye la puta! ¡Esta sucia! ¡Huevón! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ah, conchetumadre! Frank este en huevón que estoy diciendo ¡Ven, vení! ¡Vení, compadre! ¿Viste? No, no viene. ¡Harta munición! ¡Ah! ¡Mi hermano gemelo! ¡Mac! ¡Jingle Bell! ¡Jingle Bell! ¡Jingle Bell! ¡Jingle Bell! ¡Tai Man! ¡Jingle Bell! ¡Suelvo! ¡Draje san! ¡Blaje san! ¡Jingle Bell! Bueno, mi hermano gemelo apareció, ¿no? El, el... Estábamos ahí Nosotros estábamos ahí Así, así están vestidos los del almacenamiento Nosotros somos un pobre infeliz vestido así Así es Lo agarran recién ¡Uy, mío! ¡De su madre! Le seguí dando Ahí se escuchó una cochinadita que estaba mal funcionando Pero acá todos se van a puntos de palazos a puntos de golpes ¡Huevón! Según el creador le ha dado de palazos a su hijo para que crean que en este juego los objetos se abren a palazos ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! Estamos en la película Alguien, huevo ¡Qué chucha! ¡Verga! ¡Dale! ¡Marcianitos de porquería! ¡Marcianitos de la puta Santísima Trinidad! ¡Verga! ¡Coño de su madre! ¡Asquerosos de miércoles! ¡Tienen un montón de vida! ¡No mueren así nomás! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el rayo láser de GoldenEye! ¡La pistola de el rayo de GoldenEye! ¡Mira, mira! ¡No te quemé! ¡No te quemé! Me han dado el salto largo gratis ¡Coño de tu madre! ¿Ahora qué hace esta salvaje? Bueno chicos ahorita estamos apreciando un... bueno en el colegio ustedes en química en física les deben de haber enseñado este tipo de... de malabares es hora de aprender con el profesor Diepify y la gravedad cuántica del objeto esto... esto son dos cubos insólitos los cuales si ustedes los duplican al cuadrado y los triplican van a crear un coeficiente sobre magnético alto y saturado entre la vértice del cuádruple interior externo de la tiroides interna se abrió la puerta creo que es eso coño de tu madre santísima verga puta santísima puta verga santa madre que que ay 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 aléjate de mi aléjate de mi no tienes nada que ver vamos ay semen el semen el semen el semen el semen que irradia Aléjateeeeeeeeeee Vamos a ver qué tan rápida eres putita sucia asquerosa allá me metí Chao la goza It was at this moment that he knew he fucked up Oh Oh Yes Oh 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 2.000 años más tarde 2.000 años más tarde ¿Ya acabaron? La verdad yo no voy a tolerar esta falta de respeto que me tienen en este juego Una falta de respeto completa La combinación de mierda que me ha metido acá es la... Vaya a cagar a su vieja ¡Ay, ay! ¿Por qué veo su cara? ¿Por qué veo su testículo gigante asqueroso? ¿Qué mierda tengo que hacer acá? Cuidado con el tren que me puede atropellar creo ¿Qué es esto? Cora,?. No se preocupe, soy médico ¡Baboso, casi me atropella! ¡Médico estúpido! ¡Médico para matar, huevón! ¡Los médicos curan, no atropellan! ¡Coño de su madre! ¿Cómo corría atrás de ese riel asqueroso? ¡Trencito chuchú de mierda! Hoy no vamos a tener ningún problema con los análisis ¡No, porque estás muerto! ¡Viejo asqueroso! Este chibisú, ¿por qué? ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué lo ponen ahí? Bueno, hemos llegado acá a una... ¡Ah! ¡Se lo puso Frankestein! ¡Ja, ja, ja, ja! Es usted del Laboratorio de Materiales Anomagos ¡Cambió su voz también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cara de imbécil que tiene! Usted delante ¡Usted delante, huevón! ¡Cabeza de huevo! ¡Eso es lo que haré ese instintarado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Ok Ok ¡Vamos, Einstein! ¡Vamos! ¡H.I.B.S.U.T. Einstein ¡A las órdenes del patriarca! Podríamos retrasarlo todo para realizar otra... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué olor más peculiar! ¡Asesino viejo, asesino viejo, asqueroso, viejo podrido! ¡Como qué olor peculiar, baboso! ¡No eras médico! ¡Tú matas a la gente! ¡Vaya joder a su vieja! ¡Ah! Muy bien ¿Me vas a atacar de nuevo? Porque yo te reviento, lozico, ahora sí, ah Y ahora sí con ganas Viejo de miércoles No, 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 no Mientras tanto ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mua! ¿Qué me deja con mi inteligencia y su puerta? ¿Vas a avanzar o te dejo acá en las escaleras, viejo huevón, o te mato? ¿Cómo es? ¿Qué es eso que suena? Creo que así suenan los marcianitos, ¿no? Bueno, como no vas a avanzar, creo que... Muy bien Creo que gritó mucho, ¿no? ¡Coño de su madre! ¡Me tiran rayo láser de GoldenEye! ¡Estos puntitos! Ya está ¿Por qué me dan un game over, huevón? O sea, ahora ya no tengo que matar ni al enemigo Por matar al enemigo me dicen game over, huevón No jorobes, pues ¿Por qué? Ahora No jorobes, huevón Nos han venido para merendarnos Nos han venido para merendar Sí, qué tal palabra, ¿eh? No sé si es el final, pero como estamos en Zen vamos a suponer que sí Acontecen sucesos muy raros, ¿viste? Que donde ya la droga del creador ya se va a un sinfín de emociones, los cuales mejor... Ah, esto es peor, ¿no? Se han quedado... Se han quedado... Este sí tiene vida, pero... El cabeza de huevo... O sea, se quedó paralítico y lo podemos atravesar Mira qué tal bug de porquería ¿Qué es esto? ¡Ay, el ojo de...! El ojo de Cristo El anticristo, verga, vale ¿Qué es esto? Qué miedo ¿Cómo, chucha, vas a poner un ojo en un gráfico? Un spray de un ojo, verga, vale Creador para más mierda ¿Qué tengo que hacer acá? No, ya me asusté, huevo No, ya me asusté Tengo miedo Tengo miedo Chau Necesitaba la munición del RPG Necesitaba la munición del RPG Lo siento mucho Acá hay un error, ¿no? Lo encuentro bastante estimulante ¿Usted, no? No, yo no soy estimulante Yo soy muerto, imbécil Un ovni, quizá No entiendo bien Pero vamos a tener que teletransportarnos Por lo visto, porque en este sector Que es un circular No hay absolutamente nada más para hacer Así que lo que va a hacer esta máquina Por lo visto es Crearme un portal Para yo poder teletransportar Bueno, creí que esta máquina Me iba a crear un portal Para yo poder teletransportarme Pero lo que creo Fueron mis desechos Así que no No es una máquina De teletransportación Es una máquina De destrucción No me han visto No me han visto No, hijo No, no Pero lo que Acá no hay nada No es así Agua Es agua, es agua Espérate, no, no, no Tengo que respirar Porque me están mandando Ay, ¿qué es esto? No, no entiendo No, no entiendo nada ¿Qué es esto? No me van a dar un tiburón Ni cagando me van a dar un tiburón Acá Ni cagando me van a dar un tiburón Acá Sube, sube, sube ¿Dónde estás? Satanás Coño de esto ¿Cómo apareció Con el hocico directo O sea, a mí Espérate un rato, huevón Voy a tomar agua No jodas Y no, no le voy a cortar el video ¿Qué te parece? No le voy a cortar el video Vas a verme Cómo tomo agua Huevón Ay, ya está Reventados ¿Qué no haces? Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Teodoro? Verga, dale Las garras de Teodoro ¿Quién es este Pokémon? ¿Quién es este Pokémon? ¡Tu puta madre! Dios te salve María Llena de la gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entrevado hoy al Señor Que esté en el cielo Que esté en la tierra Paja A los hombres De Buena amor It was at this moment That he knew He fucked up ¿Quién es este Pokémon? ¿Quién es este Pokémon? ¡Tú! Qué es lo que usted Quiero grabar ahí Teodoro Teodoro ¡Empejó la batalla contra Teodoro! ¡Ay Teodoro! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay Teodoro! ¡Ay Teodoro! ¿Qué es esto? Me tiró un Sonic Boom de Pokémon No tengo vida, son muchos ¡Cállate! 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 ¡Bueno Teodoro! ¡Es tu fin! No le cayó No le cayó ¡Ey! ¡Eso es trampa! ¿Qué haces ahí carado? Hola, ¿cómo estás? Teodoro ¡Ay, se fue! ¡Mi misil no! ¡Eso no le cae! ¿Me está trolleando? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es que cayó la pilar en el hocico! Espérate un momento Creí que estos eran ya los créditos del juego Ver el aval y no joda la pajingia que no tengo ¡Todavía no acaba! ¿Cómo puede ser posible que acabe? Que mate al monstruo final Este no es el monstruo final Entonces, ¿qué coño de su madre es? ¡Tu puta madre! No entendí nada No entendí nada ¡Ay! ¡No! ¡Vale! ¡No puedo ni rascarme! Pero ya está muerto creo Así que... ¡Ah! Si no me equivoco aquí Freeman lo mata Entonces vamos a hacer como que Freeman ya lo mató Están... Están... No.. No entiendo ¡Explotó! El cabece Hue auf explotó No entiendo nada No estoy moviendo nada Creo que ya acabó Parece que ya acabó ¡Ah! Tiempo de paz es un tiempo de luz En el cual se combina mar, tierra y luz En el cual el origen ya sale a la luz Es tiempo de vivir Dame un tiempo de paz Un, dos, tres, un, dos, tres Te volteo al revés Haz que en el tiempo de paz Un, dos, tres, un, dos, tres Nos follemos otra vez Tiempo de paz, tiempo para agarchar Encima de mi cama o debajo del car Si aceptas que soy guapo me dejo llevar Es tiempo de placer ¿Ya acabaron? Ay, señorita Verga, dale, hijo, una falta de respeto a la poca paciencia que me manejo Prima en el cabeza cuadrada Prima en el cabeza cuadrada Ahí están hablando Ahí están hablando G-Man le está haciendo la oferta Aceptan y se van Y De esta manera Mientras Freeman Está conversando con la oferta Con G-Man Se acaba Este, el mod Con más drogas Más hongos Más marihuana Más cocaína Más PVC De The Half-Life Con el jefe del almacén Encima del tren Así es Mac Jingle Bell Rap Resultó más vivo que Freeman Mac Jingle Bell Rap Está encima De El tren Este pelotudo Ahora se cree Spider-Man Spider-Man El fanatísimo Spider-Man Ni más ni menos Ocho exacto Ocho es obviamente Un tema positivo Muy lindo Tiempo de Vals Es un tiempo de luz En el cual se combina Así es Los zenianos Les gusta el tiempo de Vals Ese es su himno Bien Así termina este mod Quiero agradecerles A todos A todos Por Por su compañía Han sido varios Y quiero agradecerles Porque me he esmerado mucho He hecho bastante Edición para ustedes Más que nada Para que se diviertan Quisiera Quisiera que comenten Si les gusta la edición o no Y este no es el final Todavía quedan Los próximos episodios De Street Half-Life En el cual voy a estar haciendo El camino a alguien Que es el segundo Así que todavía Esto no acaba Todavía no acaba Pero voy a de una vez Hablar del juego Y del final Para de ahí No estar hablando Del mismo Este es el episodio Número 6 Este es el final Del juego De este El camino normal Y yo tengo que decirles Que este mod Es un 8 de 10 Para mi Es una nota positiva Es muy bueno El mod Pero es muy fantasioso Y lo que no me gusta A veces Es que usan Ya muchos elementos Y saturan Los mapas De acciones Inservibles Impositivas Y que no tienen sentido ¿No? No es mucho No es muy coherente Lo único que fue coherente Después de todo Fue que Neelan salió Donde Freeman lo mata Y cuando los zenianos Ya no tienen el control Porque Neelan muere Y la parte del tren También tiene sentido Porque es verdadera Es original Pero antes de eso Estábamos en un santuario Que no sé que coño era Salió un enemigo El cual es nuevo Bueno eso puede ser Pero no sabemos Tampoco quien era Yo le decía A Tío Doro Obviamente no tiene Ni nombre Pero bueno Bien chicos Este ha sido un mod Bastante dulce Un juego Bastante suave Nos vemos En el próximo episodio Cuídense Y bañense bien Tiempo de paz Es un tiempo de luz Es un tiempo de bala Al nacer Cuando sea tu quinceañero Huevón Vas a ver Cómo baila otra vez Tiempo de paz Tiempo de paz Tiempo de paz Tiempo de paz